Hola, ¿cómo están? Soy Alex Herrera. Yo soy Sofía Márcia. Y vamos a estar platicándoles y guiándoles en todo este mundo del vino. Somos Sofía y Alex Sommelier. No nos quebramos la cabeza. No, no nos quebramos la cabeza. Es como se llama nuestra empresa. Una empresa que le encanta el mundo del vino con todo un poco, ¿no? ¿Con qué te gusta comer a ti el vino? A mí me fascina comer a verlo con quesadillas. ¿Con quesadillas? Yo soy de... Yo soy de taquitos, creo, de canita asada. Esto es lo increíble del vino que puede combinar o maridar perfecto con todo. Y hoy queremos empezar con este tema de cómo catar un vino, ¿no? Creo que es tan básico, ¿no? ¿Qué importancia tendría catar un vino, Sof? Bueno, mucha gente a veces nos pregunta de qué oigan. ¿Cómo sé si está bien el vino? O es que de repente lo huelo y huele como que raro y no sé si está bien o está mal. Entonces es súper importante que sepan el primer catar porque muchas veces desde los primeros pasos, desde la vista, puedes ver si a lo mejor el vino ya pasó su tiempo de vida. Porque eso es una mentira desoficional y el vino lo puedes guardar y te va a dar para siempre. Es una mentira. Sí, sí, sí. Hay muchos mitos. Y bueno, pues para poder ir rompiendo y queremos guiarlos en una cata. Tenemos un tinto para... Creo que es el vino más popular. Es el vino tinto, aunque realmente los blancos son maravillosos, los rosabos son increíbles. En una pelea, porque el señor es súper tinto lover y yo soy súper blanco lover. Los blancos son los mejores, se los prometo. Y este vino es súper especial, es de aquí de Aguascalientes, es un vino orgánico. Ya después de aquí nos platicamos un poquito más sobre qué es un vino orgánico y cómo se logra. Es muy diferente, tiene todo otro mundo. Es local. Creo que es súper importante eso de apoyar local y sobre todo de que se animen y vayan a la ruta del vino, que va a estar padrísima. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Son tres pasos. El primero es visto, el segundo va a ser nariz. Y por último va a ser el tema de en boca, el retrobusto. Comentarles prácticamente lo que vamos a estar guiándoles rápidamente en esta cata. Es una cata resonida. Hay de catas a catas. Hay diferentes guiones, hay diferentes escuelas. Pero hoy queremos hacer una cata donde mínimo podamos conocer como dos, tres cosas prácticas del mundo del vino. Lo primero es que en vista, pues hay que ver si está limpio, hay que ver el color, hay que ver el cuerpo, ¿no? Cuando uno viene a la copa y ve estas lágrimas caer, que son estas gotitas que van diluyéndose con consistencia o no. Pero esto me habla del cuerpo del vino, me habla de qué tanto puedo estar esperando, de la composición del vino. Algunos decían que era el alcohol, ¿verdad? Pero esto es un mito, realmente es glicerina lo que estamos viendo caer. Y muchas sustancias químicas que, ojo, el vino en sustancias químicas prácticamente. Muchísimas, o sea, se lo juro que incluso esto es considerado un alimento. Porque de hecho no tiene calorías vacías. O sea, y va a ser súper, dato cultural. O sea, después del plasma de nosotros, la cosa con más sustancias químicas es el vino. Entonces imagínense qué tan completo es. 100%. Por eso cuando incluso lo toman, no sé si han sentido como que se sienten como bien. O sea, no como barrojo cuando toman algún destilado. Este, uno súper tip que les damos es que con una servilleta blanca. O cualquier fondo. O cualquier fondo blanco, lo que ustedes quieran. Este, vamos a ver como el color que puede tener el vino. Se inclina la copa en 45 grados. Se pone a contraluz para, bueno, más bien a exposición de la luz para poder percibir los colores. Entonces, hay colores púrpuras, hay colores frobis, hay colores granates. Y al final del día, la nomenclatura que tú le quieras dar a la colorometría es válido. Realmente es solo para conocer si el vino es chaparro, alto, oero, moreno. Y creo que ninguna de esas características, sea alguien más o alguien menos, solo es característico del vino. Entonces, así el tema del color. Así el tema de la limpieza. Porque muchas veces puede tener sedimentos. Muchas veces puede tener al amor bien acorchado. No sé, son varios temas que de pronto nos pueden ayudar a decir, bueno, valdrá la pena cambiar la copa. O valdrá la pena pedir otro vino. Eso sí han visto, pues, ¿no? Ahora, vamos a... Vámonos ahora a la parte de aquí. Creo que la que más disfrutamos nosotros, que es el olfato. Vamos a ponerlo aquí sobre el medio pecho. Aquí, para distinguir qué tanta intensidad tiene el vino. Si los aromas comienzan a llegar así a copa quieta a la altura del pecho, estamos hablando de un vino que tiene una buena intensidad aromática. Esto significa que va a ser muy, muy increíble la experiencia que puedas tener en nariz. Ahora, ojo, hay vinos que al principio están cerrados. El estilo del viejo mundo, que vamos a plantear un poquito de eso en otros videos, tienden a tener, a ir abriendo los aromas poco a poco. Los vinos que tuvieron mucho tiempo de guarda también tienen que, a veces, hasta decantarse o trasplazarse, pues, a un decantador. Y temas como estos, ¿no? Pero en pocas palabras, aquí empieza la experiencia, ¿no? O sea, en vista ya, dicen que de la vista no es el amor. Entonces, ya uno ya dice, ay, qué rico color, qué rico se ve. Ve pronto el nariz. Bueno, pues ya uno puede empezar a percibir ciertos aromas según características del mismo vino, ¿no? En este caso, Sof, ¿tú qué percibes? Yo percibo, gente, como muchos frutos rojos, como arándanos, como cosas muy negras, las frutas negras. Hay algo que cuando, por ejemplo, los vinos tuvieron cierre barrica, bueno, va a ser muy fácil que encuentres costados, que encuentres, tal vez, olores o vainilla, si es que es barrica, depende de la barrica que hayan utilizado. Y también podemos hablar en otro video. En otro video, cuánto tiempo, cuántos usos lleva la barrica, etcétera, etcétera. Pero este es un vino rico en nariz. Y después, ahora, lo ideal es no meter todo en la nariz, es nada más inclinar un poquito. ¿Por qué? Porque es mejor visto tomar la copa. Bueno, ya les daremos otro video donde habrá varios tips de cómo. ¿Qué no hacer en una cata? Sí, así es. ¿Qué no hacer en una cata? Y así no... Mejorar también la experiencia, ¿no? Ayuda a mejorar la experiencia. Sí, porque a veces es mucha gente chiviada que dice, uy, es que yo nunca he ido, no sé, y me da pena y no lo voy a hacer, entonces... Y lo más rico, lo más rico de la cata es tomar. Lo más rico es tomar. O sea, le va a elaborar el protocolo de una cata, esto, es reconocer la experiencia. Entonces, no te preocupes, por eso te queremos dar tips de qué no se hace para que no esté chiviado. Entonces, vamos rápido. Vamos a ver qué tal en boca. Siempre es ideal dar un primer ataque para no... Y si hay jugando, encías, mientes, todo, 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 todo. Hay que jugar todo. ¿Y qué hace un buen vino? Un buen vino hace... Finalmente son varias características lo que hace un buen vino, pero lo principal es que te guste. Y este es un vino que va a presentar... Vamos a encontrar la astringencia, lo que dicen que te seca como en la boca. Sí, cuando sienten que dicen, oh, me puso como en la boca, pero así quedan... ¿Así? 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 Cuando sienten como esa sensación de que como seca todo, es la astringencia, los taninos, sobre todo en el vino tinto. Lo vamos a encontrar en los taninos. Es una de las características más importantes de los vino tinto, es la astringencia. Ahora, para que la experiencia sea completa, yo te animo a que tomes un poco de aire antes de pasar trago. Tomas aire, ¿por qué? Porque estás respirando todos los aromas y ese aire lo guardas. Y sueltas. Y eso que sueltas es una experiencia completa en tu retrobusto. Percibes más todos los sabores. Es delicioso. Entonces, así como esta cata muy rápida y muy práctica, sin tanto show, es como queremos que tú disfrutes la ruta del vino. Estamos fascinados por lo que nos esperan en estos siguientes días. Y nos encantaría que nos escribieras toda tu retro, todas tus dudas. Somos... Sophie y Alex. Ok, nos vemos. Bye.